Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy me voy con un video que me han pedido un montón, así que empecemos. Vale, pues la verdad es que me han pedido este video un montón desde que he empezado a hablar como mucho más abiertamente del tema y es una especie de Q&A sobre el mundo editorial y sobre traducción y todas estas cosas. Voy a dividir esto como en dos temas porque si no me quedaría un video súper grande. En este voy a, digamos, responder todo lo que tiene que ver con entrar al mundo editorial, ser editora, ser correctora y todas estas cosas. Y luego en otro video les voy a hablar sobre todo el mundo de la traducción. Si están perdidos y no saben por qué estoy haciendo este video, hola, soy Isa, además de BookTuber y estas cosas, soy editora, correctora y traductora. Así que, pues bueno, vamos con las preguntas. Gracias, Moto. La verdad no tienen un orden específico ni muy lógico en realidad, sino que las fui como sacando de Instagram y las fui tomando como captura a las que iba a necesitar. Así que, pues bueno, la primera pregunta es ¿Por qué las editoriales no traen los libros demasiado populares en inglés? Y yo estoy en desacuerdo con lo que implica esta pregunta porque en realidad siento que las editoriales en español, sobre todo desde hace unos dos años, están comprando los derechos de muchísimos libros populares en inglés. Ahora, el problema es que si bien estas editoriales y las grandes editoriales que son las que están en España los compran, eso no garantiza que las filiales de estas editoriales que están en el resto de Latinoamérica vayan a elegir traer esos libros, ya sea porque creen que no va a funcionar bien en el mercado latinoamericano o porque sencillamente no tienen espacio en el plan editorial. Así que, pues bueno, es como una cosa que tiene muchos matices por ahí, pero sobre todo yo creo que Urano en España está comprando todo lo que es popular y lo que sale en inglés. Así que no creo que sea una cuestión de que no lo compren, no compren los derechos, sino que, pues eso, las grandes matrices y casas editoriales están en España y no siempre las filiales latinoamericanas deciden traerlas por diferentes motivos. La segunda pregunta es ¿Cómo me rinde tanto trabajando? Y la verdad es que yo soy una persona un poco cuadriculada, por decirlo de alguna manera, entonces me gusta tener unos cronogramas súper claros de lo que tengo que hacer cada día dependiendo de los deadlines o las fechas de entrega que tengo para diferentes proyectos, así que lo que hago es organizar mis días en un Excel. Yo sé que hay aplicaciones súper modernas en internet o whatever que te permiten organizar tu día, pero a mí me gusta usar Excel y básicamente lo que tengo ahí es como un overview de todos los proyectos en los que estoy trabajando o los que tengo que trabajar en el futuro, con lo que les digo, las fechas, límites y tal. Y luego organizo la cantidad de trabajo que tengo que hacer por día, que se resume básicamente en la cantidad de páginas que o tengo que leer por día, o corregir por día, o editar por día, o traducir por día. Y básicamente mi día, pues eso, se desarrolla alrededor de ir cumpliendo estas metas de página que me pongo. Siguiente pregunta es, ¿me gusta más trabajar en editorial o como freelance? Por si no lo saben, yo estuve trabajando en Penguin Random House hasta hace un año, hasta enero del 2021. Estuve allí cinco años trabajando con ellos, pero luego en enero del 2021, ya después de un año de pandemia, supongo que dijeron, ¡ala! Tenemos que recortar personal, y me recortaron a mí y a muchas otras personas, así que por eso dejé de trabajar con ellos. Y a partir de ese momento empecé a trabajar como freelance. Digamos que las dos cosas tienen sus pros y sus contras, evidentemente trabajar con un contrato, pues a término indefinido, y en una editorial, y todas estas cosas te da como una cierta estabilidad, y sabes que pase lo que pase, pues te va a llegar cierto sueldo al final del mes. Pero también siento que sobre todo en la pandemia, trabajar en la editorial y estar trabajando en home office, y que no dieran unos lineamientos tan claros de, ok, se pueden quedar toda la pandemia en su casa, sino que todo el, como que cada semana nos daban un update, y era como, eso estaba súper mal para mi ansiedad. O sea, de verdad, llegaban los viernes y yo decía como, este es el día en el que nos dijeron que tenemos que volver a la oficina, todo va a ser un desastre, el covicho sigue existiendo, como, o sea, eso a mí no me gustaba, sobre todo lo que les digo en esta última etapa pandémica. ¿Qué otra cosa no me gustaba de trabajar en editorial? Siento que hay gente que es muy maga. O sea, trabajando en una oficina, en cualquier ambiente, tú te das cuenta de que hay personas que no hacen un culo, igual siguen ahí, y hay personas que trabajan un montón, y a las que no se les valora el trabajo. Entonces, eso no me gustaba, pero en realidad son muy pocas las cosas que no me gustaban, y lo que me gustó de la vida de freelance es que, de verdad, no tengo que estar angustiada por un mail que me diga ya tienes que volver a la oficina a pesar de que el covicho sigue existiendo, es como que puedo estar en paz, en casa, tranquila, puedo manejar mi tiempo. Si bien como que no hay horarios definidos en la vida de freelance, yo lo más que puedo intento cumplirlos, en plan como no trabajar más de estas horas, no trabajar fines de semana, aunque por diferentes circunstancias a veces toca trabajar los fines de semana, te metiste en más proyectos de los que podías manejar al mismo tiempo solo trabajando entre semana, o hay cosas que son más urgentes que otras, bueno, hay muchos factores que influyen ahí, entonces, pues sí, siento que no sabría, en este momento de pandemia yo diría sí me gusta más ser freelance, pero siento que más adelante me gustaría volver a trabajar en un editorial, quizás no en Colombia, no en Colombia, definitivamente no en Colombia, pero sí, aunque también estando dentro de un editorial no puedes traducir cosas, que es algo que también me gustó un montón, porque siempre contratan a traductores freelance, así que lo que les digo, hay pros y contras de todo. Otra pregunta es, ¿qué buscan los editoriales en un editor? es un perfil muy muy amplio, pero sobre todo yo creo que buscan a una persona que sepa manejar muy bien su tiempo, que sepa manejar muchos proyectos al mismo tiempo, que tenga como ese ojo crítico para saber como si un manuscrito va a funcionar o no, si tiene potencial, entonces qué cosas se podrían arreglar de ese manuscrito, también un editor tiene que tener pues como una capacidad de gestión muy grande, porque cuando eres un editor dentro de un editorial, tienes que manejar muchas cosas al tiempo, tienes que estar hablando con diseño todo el tiempo, con marketing, con comercial, tienes que estar hablando con los correctores de estilo, o hortotipo gráficos, todo ese tipo de cosas, es como que eres un pequeño gerente de tu proyecto, entonces hay que saber hacer todo eso bastante bien. ¿Qué más buscan en un editor? Evidentemente una persona que lea muchísimo, que conozca mucho de la sección de edición en la que lo están metiendo, en mi caso pues yo estaba evidentemente en juvenil e infantil, pero sí, es una lista de cualidades enorme, obviamente tienes que saber redactar muy bien, tienes que tener una ortografía 1A, también es un plus saber inglés, porque de una u otra manera vas a tener que comunicarte con algunas personas de otros países en inglés, así que es como un conjunto bastante grande de cosas. Siguiente pregunta, ¿qué buscan en un ilustrador? Yo creo que básicamente se busca un perfil que encaje con el proyecto en el que se está trabajando, y sobre todo que sea una persona también súper cumplida, que sea muy abierta a los comentarios, a las sugerencias y a los cambios, y sobre todo pues como con todo, que sus tarifas se ajusten al presupuesto que hay para ese libro. Siguiente pregunta es, ¿cómo llega uno a trabajar en una editorial? Yo sé que hay muchos caminos diferentes, y sé que el mío fue súper poco convencional, porque si no lo saben, yo empecé a trabajar en Penguin en el 2016, cuando todavía no me había graduado de la universidad, yo estudié periodismo en la Universidad del Rosario, y estaba buscando mis prácticas para periodismo y tal, entonces yo ya conocía a la gente de Penguin y de varias editoriales, pues precisamente porque mi canal de Booktube empezó en el 2014, y ya llevaba dos años relacionándome con los equipos de marketing y prensa, pues para diferentes eventos, colaboraciones, reseñas y todas estas cosas. Entonces cuando necesité una práctica para mi carrera, les hablé a las personas de Penguin, dijeron como, oye, estaría súper cool, ellos no tenían una vacante para prácticas, pero hablaron como con la jefe del departamento de prensa y marketing de ese momento, ella dijo, ok, ven, ven a una entrevista, y si me gusta pues lo que dices, lo que planteas y todo, te abrimos una plaza, tal, fui a la entrevista, finalmente me abrieron una plaza de practicante en Penguin, en el área de marketing y de prensa, y a partir de allí estuve pues seis meses como practicante, después de esos seis meses decidieron que les gustaba mi trabajo, les gustaba lo que yo hacía, y me pasaron a un contrato que se llamaba contrato temporal, si no estoy mal, y así estuve otros seis meses, y después de esos seis meses decidieron pasarme a un contrato a término indefinido, también en marketing y en prensa, yo era como la encargada de las estrategias digitales, para los diferentes lanzamientos de libros, community manager, y bueno eran como varias cosas en una, estuve esos primeros seis meses, esos segundos seis meses, luego pasó otro año completo de trabajo allí, y eventualmente sobre la mitad de, o sea empezando el tercer año por decirlo así, sobre la mitad de ese año, como además de estar en marketing y prensa, siempre me habían visto como muy involucrada con, pues con los editores, interesándome en todo lo que hacían, sobre todo también como hablando mucho con la persona que llevaba infantil y juvenil, y asesorándola como sobre los trends que había, y todas estas cosas, me ofrecieron una promoción, obviamente yo la acepté, y entonces a partir de ese momento, empecé a hacer una editora adjunta, o junior, como les dicen en Estados Unidos, para la sección de infantil y juvenil, y ahí estuve pues trabajando en todo eso, hasta que les conté que me echaron, por la pandemia, pero sí, o sea yo siento que cada vez que digo que me echaron, la gente piensa como cosas chungas y raras, pero no, en realidad no hice nada mal, fue la pandemia, fueron recortes, salió también mucha gente, otra pregunta que me pareció bien curiosa, es cómo saber si lo estás haciendo bien, y yo creo que es una cuestión como de instinto, y experiencia, es decir, a ver, si estamos hablando de la cuestión de edición, de guiar a un autor, para que su manuscrito sea el mejor posible, siento que sí es una cosa de instinto, de experiencia, y de haber leído muchísimo en tu vida, pero si estamos hablando de algo tipo corrección de estilo, u ortotipográfica, pues sabes que lo estás haciendo bien, porque te estás guiando por las reglas establecidas, que hay, ortotipográficas, y de gramática, y de todo lo que hay, otra pregunta muy común, es qué estudios se necesitan para ser editora, o traductora, aquí voy a responder lo de editora, porque lo de traducción lo voy a hablar en otro video, pero siento que es un camino que varía un montón, por ejemplo, en Penguin yo tenía compañeros que habían estudiado, o literatura, pero eran pocos, había otros que estudiaron historia y filosofía, otros antropología, otros sociología, cosas así, o sea, creo que en realidad lo que se necesita es tener como una carrera de letras o de humanidades, y eventualmente o adquirir todos los conocimientos de edición y eso a través de la práctica misma y de la experiencia, o hay también varias como maestrías que se centran ya directamente como en edición o en corrección y todas estas cosas, así que pues bueno, hay muchos caminos, el mío fue estudiar periodismo y ir como aprendiendo todo como en la misma escuela que es la editorial en la que trabajas, ¿sabes? Otra pregunta es ¿cómo puedo ser correctora profesional? Siento que sí hay varios cursos online sobre corrección de estilo y ortotipográfica, y son útiles en el sentido de que te refuerzan como todas estas reglas de las que ya estaba hablando, como de gramática y de ortografía y de todas estas cosas, pero también siento que es algo que a veces es como nato en las personas que también se cultiva leyendo mucho y fijándote mucho en cómo están escritas las cosas, y practicando, y practicando un montón, pero pues si quieres hacer algo formal, sí que hay cursos y los puedes buscar en universidades o como diplomados y así, no creo que haya una maestría que uno diga como maestría de corrección, porque sería como un montón de tiempo, pero sí siento que hay cursos mucho más, digamos, pero sí siento que a pesar de que en toda esta industria editorial hay un montón de cosas y estudios formales, para mí al final lo más importante es la experiencia y la práctica, porque claro, puedes sentarte en un montón de clases y en un montón de conferencias o lo que sea sobre corrección de estilo, sobre corrección ortotipográfica, pero si tú no lo estás haciendo en el día a día, da igual que te sepas todo eso. Siguiente pregunta, ¿es muy difícil o laborioso el proceso de documentos legales? Me imagino que te refieres a la vida de freelance, por si alguien no sabe ser freelance es ser independiente, y la verdad es que a veces es bastante cansino, sobre todo porque los diferentes editoriales con las que trabajas, todas tienen diferentes requisitos de documentos legales, y de formas en las que les pasas las cuentas de cobro y de las cosas que necesitan y de los tiempos que tienen para pagarte, entonces digamos que no es difícil per se, pero es aburridor. Otra pregunta muy común es, ¿qué se necesita o qué recomendarías para entrar a este mundo? Y es lo que les digo, siento que mi camino fue súper diferente al del resto de las personas, porque digamos que desde antes de entrar, gracias a YouTube y gracias a mis redes sociales que estaban enfocadas en libros, digamos que yo ya había hecho una especie de, por decirlo de alguna manera, networking para conocer a gente del mundo editorial, y para que ellos me conocieran y conocieran mi trabajo, entonces siento que no sabría qué consejo darle a alguien que quiera entrar a un editorial sin haber tenido como el mismo background que yo tengo, porque siento que todo son experiencias muy personales, y digamos que las personas que yo conozco que han entrado, o salido de una editorial a otra, es precisamente eso, porque siempre habían estado como en el mundo editorial, pero nunca les pregunté cómo entraron al mundo editorial. Obviamente pueden estar pendientes, yo que sé, de todas las vacantes que a veces las editoriales ponen en sus redes sociales, o en LinkedIn, o en todas estas cosas, y aplicar, quizás así puedan entrar, pero sí, siempre he sentido en el fondo que hay una especie de, como le decimos aquí, rosca, y que le dan prioridad a las personas que ya están dentro del mundo editorial, pero de nuevo, esto es como una impresión personal, puede que no sea en realidad así, pero es lo que siempre me ha parecido. Siguiente pregunta es, ¿haces sugerencias creativas en la narración de una novela, o ser lectora beta no forma parte de tu trabajo? Sí, de hecho, el trabajo de un editor, es precisamente leer el manuscrito de un autor, y si se decide que tiene potencial para ser publicado, entonces ese es el momento en el que empiezas a trabajar con el autor, para, no sé, darle feedback sobre, yo que sé, aquí hay un hueco de trama que no me cuadra mucho, deberías desarrollar más la personalidad de, pues valga la redundancia de estos personajes, dales una voz más única, estás narrando todo demasiado plano, hey, quizá esta narración funciona mejor, no en tercera persona del, yo que sé, pasado, sino en primera del presente, o sea, como que sí, los editores tenemos que dar todo ese tipo de insights, también decirles como, mira, esta explicación que diste para esto, no tiene ni pies ni cabeza, tienes que meterle un poco más world building por ahí, y dejar pistas de esto antes, entonces, claro que hacemos ese tipo de sugerencias, otra pregunta es, ser autónoma, te ha proporcionado mejor calidad de vida, trabajar sin horario fijo, es una gran desventaja, yo siento que lo que les mencionaba un poco antes, siento que ser freelance durante la pandemia, me ha gustado, precisamente por, no tener que salir a interactuar con muchas personas, pero también hay algo de la vida freelance, y es que llega un punto en el que sin querer, tú misma como que te, yo que sé, clavas un cuchillo, aceptando demasiados proyectos al mismo tiempo, que es lo que me ha pasado en estos últimos dos meses, y que estoy intentando mejorar, y claro, cuando se aceptan muchos proyectos al mismo tiempo, si quieres de verdad dedicarles el mismo tiempo, y la misma digamos calidad de tu cerebro, por decirlo de alguna manera extraña, obviamente vas a tener que trabajar muchas más horas, porque evidentemente yo no quiero aceptar más cosas, pero hacer las cosas a medias, solo para cumplir los deadlines, ¿saben? yo creo que soy una persona bastante perfeccionista, en ese sentido, y me gusta que todo quede bien, entonces, en los últimos meses, si he tenido que trabajar algunos fines de semana, precisamente por ese, no saber decirle que no a los proyectos, cuando sé que ya tengo bastante trabajo, que afortunadamente tengo bastante trabajo, pero sí, siento que estoy entrando ya en ese modo de, ok, tienes que primero analizar tu cronograma, antes de aceptar diferentes cosas, para poder tener una vida, digamos, laboral normal, de lunes a viernes, y no de domingo a domingo, como ha pasado últimamente, wow, dicho esto, creo que llevo hablando 20 minutos, me quedan un montón de preguntas, así que creo que voy a cortar esto aquí, y voy a hacer de esto como una especie de serie, entonces, voy a despedirme por ahora, me verán con esta misma ropa, porque lo voy a grabar exactamente ahora, en un próximo video, quizás los intercale con otros, pero, que sepan que estas no son las últimas de las respuestas, hay muchas más preguntas que quiero responder, eso me parece súper interesante, así que, dicho esto, si llegaron hasta este punto del video, cuéntenme en los comentarios, si esto les ha parecido interesante, tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta entonces, bye! ¡Suscríbete!